Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy rezaremos los misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, y Madre amorosa nuestra. Roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Amorosa Nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén, María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra, roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Amorosa Nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Roga Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Amorza Nuestra. Roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres un príncipe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en venerarte, Madre mía de Guadalupe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre amorosa nuestra. Ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin culpa del pecado original. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, Ruega por nosotros, reina de los mártires Ruega por nosotros, reina de los confesores Ruega por nosotros, reina de las vírgenes Ruega por nosotros, reina de todos los santos Ruega por nosotros, reina concebida sin mancha del pecado original Ruega por nosotros, reina asunta a los cielos Ruega por nosotros, reina del santísimo rosario Ruega por nosotros, reina de la familia Ruega por nosotros, reina de la paz Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro, oh virgen glorioso y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor, amén Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti Y aunque sigo siendo indigno de ser hijo tuyo, estoy lleno del deseo de tenerte como verdadera madre Postrado a tus pies, te consagro mi entendimiento para que puedas siempre pensar en el amor que mereces Te consagro mi lengua para alabarte siempre y difundir tu devoción Te consagro mis ojos para que pueda ver siempre con tu pureza Te consagro mis oídos para que pueda escuchar la voluntad de tu hijo y ponerla en práctica Te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas En una palabra te consagro todo mi ser, ya que soy todo tuyo madre de bondad Guárdame y protégeme siempre como hijo tuyo, amén Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!